Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo extraer datos de servicios de ArcGISMAP Server, WMS o WebMap Server y XyzTiles con QuantumGIS. En primer lugar, al abrir la aplicación, en el panel navegador, ubicamos ArcGISMAP Server, botón derecho, nueva conexión, colocamos el nombre de la conexión y buscamos la URL correspondiente al servicio. Se pega el servicio, se aceptan los cambios, vamos al panel navegador de nuevo, cargamos el servicio para cargar la conexión y allí aparecen todos los datos asociados. Vamos a desplegar en la vista el Word y Manager para ubicar el área de estudio. Se hace zoom tantas veces se requiere para poder ubicar donde se encuentra el área que requiere la extracción del dato. En este caso vamos a utilizar la zona sur del embalse huárico y cuando ya se tiene la vista, que se desea exportar, botón derecho sobre el Word Imagery, seleccionamos el nombre del archivo, el formato, en la parte de resolución colocamos la cantidad de metros asociadas a la extensión de la vista del mapa. Colocamos la extensión de la vista del mapa, aceptamos, aquí podemos cambiar la proyección del producto y aceptamos el proceso. Esperamos que carguen la vista para identificar si el producto fue exportado de manera correcta. Vamos a eliminar el servicio y podemos ver la resolución con la que se exportó el producto. Si se desea mayor resolución solamente se reducen los parámetros en las columnas horizontal y vertical en las características del Word Imagery. Por ejemplo, botón derecho, exportar, guardar como, colocamos el tipo de producto, seleccionamos la carpeta donde se va a guardar el archivo, seleccionamos la carpeta, colocamos, por ejemplo, 0.5 metros con la extensión de la vista del mapa. Podemos, aquí, de acuerdo al número de filas y columnas, colocar el máximo de filas y columnas. Aceptamos los cambios y esperamos a que cargue en nuestro panel de vista. Vamos a eliminar el servicio para verificar que se exportó correctamente. Pueden ver que la resolución ha cambiado con respecto al producto anterior. Se eliminan los productos que no sean necesarios y dejamos en la vista únicamente el que se requiera. Si vamos a las carpetas que contienen los datos, podemos ver, por ejemplo, en la carpeta de 0.5 metros que existe una mayor cantidad de archivos. ¿Qué es lo que sucede? Para poder realizar un mosaico, que es un solo archivo, vamos a utilizar el archivo que se exportó, no el servicio. Colocamos el tipo de formato, seleccionamos la parte que dice crear archivo BRT y esperamos, aceptamos los cambios y esperamos que cargue en la vista. El proceso puede durar varios minutos, porque es un archivo un poco más grande que contiene una resolución espacial más amplia. Podemos ver entonces si desactivamos el producto anterior, ya está cargado en el panel de capas de QGIS. Y podemos ver en la carpeta donde se guardó el mosaico, que es un solo archivo de imagen, que pesa 1.26 GB, el que se ha exportado como mosaico. Vamos a eliminar para realizar los otros procesos. Vamos a utilizar ahora el servicio de navegación WebMapService. Vamos a realizar la primera conexión, igualmente que con la anterior. Se coloca el nombre y el URL del servicio. Se acepta, hacemos clic en el panel de navegador para cargarlo. Y cuando ya esté cargado en la vista, simplemente ubicamos el área requerida. Botón derecho, exportar, guardar como. Seleccionamos la carpeta de salida. Indicamos la extensión de la vista de mapa. Colocamos la resolución. En este caso vamos a utilizar la extensión actual de la capa. Y hacemos clic en aceptar. Vamos a esperar que cargue. En el panel de capas, se elimina el servicio. Y se puede ver que el producto está completamente cargado. Ahora vamos con el siguiente servicio, XYZ Tiles. Colocamos igualmente el nombre y el URL correspondiente a este servicio. Vamos a aceptarlo. Se carga en la vista. Y podemos ver que están los dos productos. Vamos a cargar el XYZ de ESRI. Ubicamos el área de estudio. Que es por acá. Esta es la vista, la extensión de la vista que se requiere. Vamos, botón derecho, exportar, guardar como. Colocamos extensión de la vista de mapa. Podemos, si es muy alta la resolución, va a ser alta la calidad del producto. Vamos a colocar la carpeta y el nombre de salida. Colocamos la carpeta donde se va a encontrar el producto. Podemos crear una carpeta nueva. En este caso que diga Tiles. Seleccionamos esta carpeta. Aceptamos y esperamos que cargue el producto a nuestra vista principal. Luego de que se cargue el producto, podemos ver que ya se encuentra en el panel de campos. Podemos eliminar el servicio. Y podemos hacer zoom hasta donde se requiera. Muchas gracias por acompañarnos. Y esperamos que haya sido de ayuda. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!